¡Ay, no hay miedo no habrá, no hay miedo! ¡Ay, los amores que me dan palera no son caros, no son muy buenos! ¡Ay, los amores que me dan palera no son caros, no son muy buenos! ¡Ay, no estás pidiendo! ¡Ay, no lo usen, no consuelo! ¡Ay, no estás pidiendo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.